Pity's Playhouse es una casa de entretención que posee la finalidad de atraer personas prometiéndoles una experiencia de diversión inigualable. Los tres integrantes que se presentan, Pity, el ossofriendo y el conductor Charlie son los que se encargarán de entregar a la audiencia todo lo que prometen, donde al observar ciertos carteles dejan en evidencia que tienen como temática principal la música y el viaje en tren. Pero algo va realmente mal con este lugar. Las verdaderas intenciones no son las de entregar diversión a quienes decidan asistir, sino que esconde algo mucho más oscuro y perturbador. Todo lo anterior mencionado es una forma que tienen para atraer a sus víctimas, que según todo lo antes visto, va dirigido a un público infantil. Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Pity's Playhouse, una casa de entretención visto en un vídeo creado por Life of Luxury. Lo que verás a continuación tendrá el único objetivo de explicar y teorizar todo lo que tenga que ver con esta casa y sus personajes. Todo lo que se va a comentar son conclusiones sacadas después de ver el vídeo original, que por cierto si aún no lo has visto, recomiendo bastante que lo veas después. Como se ha mencionado anteriormente, Pity's Playhouse consta de tres personajes, donde uno de ellos, la persona quien está bajo el papel del conductor, pareciera no pertenecer al grupo, debido a que sufre electrochoc por parte de Friendo, donde según sus gestos y movimientos extraños, logran evidenciar que está siendo obligado a ejercer estas acciones. En una oportunidad, Pity menciona que está durmiendo, cuando en realidad se confirma más adelante que ha muerto después de recibir innumerables ataques de electrochoc, donde es probable que los ofriendo y Pity, lo hayan usado solo para grabar un comercial, ya que probablemente les faltaría alguien que esté en el rol del conductor del tren, donde se presume que secuestrarían a una persona para ello. Algo más escalofriante aún, es que de alguna manera le hace llegar una cinta sobre el comercial del lugar a los niños, donde además de promover la asistencia de ellos, les menciona que no deben decir ninguna sola palabra a los padres, instruyéndolos para que asistan solos. Es aquí cuando una niña llamada Becca pide ayuda a dos hombres, Parker y Chester, para que puedan buscar a su hermana Kay Lee, quien se encuentra desaparecida, donde a la pequeña les hace saber que ha encontrado una cinta en su habitación que tiene relación con su desaparición, siendo nada más ni nada menos que la cinta del comercial de Pity's Playhouse. Lo peor es que Becca confirma con sus palabras que más niños de su área han desaparecido, presuntamente, porque también han caído en el truco de asistir a este terrorífico lugar, donde pensaron que encontrarían la diversión que prometían, cuando en realidad les esperaba algo mucho más perturbador. El lugar no aparenta estar muy alejado de la ciudad, debido a que en el viaje se logran ver algunas casas cuando se detienen, aunque sí se debe aclarar que avanzan cierta distancia a pie. Cuando finalmente llegan, observan una casa en condiciones realmente precarias, donde el entorno está completamente oscuro, viéndose sólo la iluminación generada por los hombres. Una tabla de madera de fresno tendrá escrito con un crayón el nombre del lugar, siendo esta la bienvenida a Pity's Playhouse. El sitio, a pesar de no tener en el exterior cosas llamativas para los niños, como normalmente se logra observar en otros establecimientos de entretención, deciden asistir de todas formas, quizás no tanto por el aspecto que tiene por fuera, sino por la diversión prometida en el comercial, y de alguna manera, ha generado a los niños el entusiasmo de querer asistir para tener algo de entretención. La puerta se encuentra semiabierta, y cuando deciden adentrarse, el interior no pareciera reflejar el estado precario que tenía por fuera, teniendo segmentos del lugar adornado con cosas infantiles y juguetes en el suelo. El área donde se encuentran tiene por nombre Fun Play Room, evidenciando ser la zona donde los niños supuestamente jugarían entre ellos. Más adelante, se revelaría que también es la zona donde los personajes realizan su show. Es aquí donde Pity aparece para darles la bienvenida al lugar, siendo él quien está a cargo de recibir a las visitas y niños que decidieron asistir. Preguntar si les ha dicho algo a sus padres demuestra ser una incógnita de suma importancia, ya que con esto, Pity confirmaría que no tiene riesgo de que alguien le pueda descubrir las acciones llevadas a cabo aquí. No se sabe qué es lo que hacen después con los niños que visitan el lugar, pero con la investigación realizada por estos dos hombres, se puede sospechar y concluir varias cosas. Alguien, quien se presume que ha sido lo sufriendo, encierran a las personas cuando logran entrar en el lugar, obligándolos a quedarse sin tener la oportunidad de escapar, tapando todas las salidas con una montaña de piezas armables de juguete. Los niños en esta situación no tendrían más remedio que estar a merced de estos personajes que no parecieran mostrar ni una pizca de humanidad, cuyas intenciones reales aún no están expuestas. Una habitación se usaría para encerrar a los niños que hacen travesuras, donde se les dejaría un balde y un rollo de papel higiénico, evidenciando que aquí es donde los dejan atrapados cuando no obedecen las instrucciones otorgadas por Pity. Que irónicamente, es aquí donde lleva a los hombres cuando no responden a ciertas preguntas y le piden que los lleve hacia donde está Kaylee. Más adelante se muestra también en una cinta que lo usaron para desechar a la persona que hizo el rol de conductor, que como se ha mencionado antes, ha muerto. Y el hecho de que aquí es donde ha guiado a los hombres cuando le preguntaron sobre Kaylee, puede ser una referencia a como ella también pudo haber terminado de la misma forma. Otra habitación, llamado TV Land, muestra una silla con un montón de televisores enfrente. El hecho de que todos estos televisores estén posicionados de esta forma, con solo una silla, demostrando que solo hay un único espectador, demuestra que quizás es una habitación usada para lavar el cerebro de las víctimas. Una técnica usada para anular o modificar la mentalidad de alguien. Ya hemos sido testigos de este tema de lavado de cerebros en otro vídeo en el canal, por lo que no ha sido difícil llegar a esta conclusión. Pero de ser así, ¿por qué razón en concreto estos personajes les lavarían el cerebro a sus víctimas? No sería erróneo considerar que probablemente no sean niños las víctimas en esta habitación, sino los adultos, que en este caso sería el conductor Charlie. Más adelante, uno de los hombres llamado Parker descubre que Petey y Friendo ya han usado anteriormente a otras personas como conductor para su temática, donde anotarían sus nombres en la pared de una habitación para dejar un registro. Lo espeluznante e impactante visto aquí es el nombre que sigue después de Charlie, que vendría siendo Chester su compañero, evidenciando que es él quien van a tomar como su próximo personaje conductor. En ese momento los hombres estaban separados, donde Chester en su lugar descubre una habitación donde dos mujeres estaban atadas bajo una cama. Una de ellas estaba despierta y consciente de todo, estando desesperada por escapar. Quien está a su lado no demuestra tener signos de movimiento. Una de estas mujeres probablemente sería Kay Lee, la hermana de Becca, quien está desaparecida. Pronto a lo sufriendo descubre el paradero de Chester, quien llevaría en su mano el traje del conductor del tren listo para colocárselo, para luego llevarlo a la habitación de los televisores para lavarle el cerebro con la finalidad de que actúe perfectamente en su rol. A pesar de los intentos que hicieron para secuestrar a Chester, este mismo logra salir con vida gracias a la ayuda de su compañero. La pared de las piezas de juguete se logra romper luego de una embestida, logrando escapar ilesos. Al mirar hacia atrás se observa a los dos personajes despidiéndose, sin demostrar querer salir a perseguirlos, sabiendo que tienen otras víctimas en el interior del lugar. Después de todo lo anterior visto, está claro que los niños no son los únicos que sufren aquí, sino que también los adultos, siendo tres en total quienes han muerto. Todos estos adultos atrapados son llevados a la habitación con los televisores, lavándoles el cerebro para que puedan manipular y modificar sus pensamientos, con la clara finalidad de que puedan actuar como conductor sin problemas. Una de las chicas atrapadas podría ser quizás Kay Lee, pero no se sabe el paradero de los otros niños desaparecidos que Becca había mencionado. Se sabe las intenciones que tiene Petey fiendo con los adultos, pero no se sabe nada en relación a sus objetivos con los niños. Nunca es aclarado y posiblemente tampoco en el futuro, pero sí se puede confirmar que no se trata de algo tomado muy a la ligera. Hay dudas sobre si estos dos personajes son humanos o una especie de animatrónicos. Es complejo responder a esta pregunta, porque ciertos movimientos naturales, la forma de hablar e interactuar demuestran parecer humanos, pero una escena en concreto podría demostrar lo contrario. Cuando marcan las 12 AM, como si fuera parte de una programación, ambos personajes tocan durante 3 horas consecutivas sus instrumentos musicales, siendo la misma melodía tocada una y otra vez. Algo que normalmente se pensaría que ningún humano realizaría esta acción. O quizás se trate de dos personas que de alguna forma, sus estados de salud mental han descendido a tal punto que serían capaces de realizar lo antes mencionado. Con lo que hemos sido testigos en sus acciones, no sorprendería que puedan ser capaces de hacer algo así. Con la información otorgada, dejo a tu criterio si estos personajes son humanos o una especie de robots programados por alguien. Al finalizar el vídeo original, los hombres le hacen saber a Becca que probablemente su hermana siga ahí, donde ella les implora que vuelvan a buscarla. Como se ha mencionado antes, el vídeo tenía el propósito de profundizar lo que es Pity's Playhouse y las cosas que hacen ahí estos extraños personajes. Si deseas ver la experiencia completa, no dudes en visitar a los creadores del vídeo. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido a Seas para comentar si lo deseas. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.